La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 14 de diciembre de 2020. En la terminal de pasajeros se continúa con la fabricación de rampas y escaleras de servicio, colocación de panel de aluminio en muros y colocación de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén, tendido de capa de base hidráulica y concreto de alta resistencia, así como el tendido de tubería para alojar instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la construcción de losas del viaducto elevado, la excavación y tendido de tuberías. En la vialidad y barda perimetral se efectúa la construcción de columnas tipo H y el montaje de dobelas para la conformación de la barda perimetral. En la interconexión vial, tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se continúa con la conformación del asiento árido para las líneas férreas, así como la conformación del terraplén a nivel subrasante. A la fecha se han generado 59.816 empleos civiles. Faltan 462 días de construcción. Gobierno de México Faltan 462 días de construcción. Para mí como presidente de la Comisión de Defensa, esta es la segunda vez que vengo a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles y para mi sorpresa, les quiero decir que en esta visita yo veo el avance extraordinario que lleva este aeropuerto, la disciplina, la organización y los apoyos de las autoridades siempre dan buenos resultados, pero sobre todo cuando están lideradas por las Fuerzas Armadas. Impresionante, impresionante el avance, impresionante la seriedad, el profesionalismo. En un año llevan 44% del proyecto, sabía que se estaban haciendo las cosas bien, pero verlo de manera directa, ver el número de frentes, las pistas, proyectaba 30 años, es una extraordinaria tarea que están haciendo las Fuerzas Armadas. Los felicito ampliamente y estoy muy honrado de que me hayan invitado. Un 44% de avance físico y un despliegue impresionante de la ingeniería mexicana para un aeropuerto que necesita nuestro país, que es parte fundamental del desarrollo que México requiere para poder tener esta ventana al mundo. Quiero aprovechar para felicitar ampliamente al Ejército por esta obra tan relevante, increíble el avance que estamos viendo. Yo creo que si hay una decisión acertada, por ejemplo esto a mis compañeros del Ejército, sin esa decisión difícilmente alguien hubiera podido lograr una obra de este. Felicitar a las Fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional, a la Ingeniería Militar, que ha hecho verdaderamente una gran obra en poco más de un año. Esta obra es icónica del modelo y de lo que se puede hacer cuando se quieren hacer bien las cosas. También como presidenta de la Comisión de Protección Civil, el venir a cerciorar que efectivamente se reúnen con todos y cada uno de los protocolos de seguridad, protección e higiene en esta construcción de este aeropuerto Felipe Ángeles y el reconocimiento, como siempre, a la Defensa Nacional por todo el esfuerzo, por todo el esmero, pero sobre todo por todo el compromiso que tiene para este tipo de proyectos. Gobierno de México Es 11 de diciembre y vamos a hacer el reporte de la refinería de Dos Bocas que al igual con las otras seis de Pemex va a garantizar el suministro de combustible para los 45 millones de vehículos que hay en México. Va el reporte. Avance en los trabajos de la construcción de la refinería de Dos Bocas concluyeron las cimentaciones profundas de las plantas de gasóleos. Con esto suman 14 plantas de proceso en las que se ha terminado esta etapa y pasa a la siguiente fase en trabajos de cimentación superficial. La fase dos de construcción, que se lleva a cabo en distintos frentes de esta magna obra, avanza en las superestructuras de los tambores de coque y en las cimentaciones y estructuras de los diversos racks de tuberías. En el área administrativa. En el cuarto de control se trabaja en cimbra en losa de entrepiso y vaciado de concreto en muros perimetrales y columnas, así como en la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, donde se construyen 90 tanques verticales y esféricos. Se reporta que en tanques verticales se trabaja 13 en excavación, 7 en obra mecánica, 19 en proceso de relleno interior de anillo, 17 en armado de acero y colocación de cimbra y 7 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 3 en excavación, 4 en cimbra y acero de cimentación, 9 en descabece de pilas, 9 en colado de plantillas y 2 en proceso de relleno de la base. Se concluyó la construcción de vialidades en los dos predios donde estarán las plantas de proceso y el área de almacenamiento de la nueva refinería, con un total de 39.62 kilómetros de caminos, lo que representa el 90% de lo programado en el proyecto. En forma paralela, se inició la presentación de ingeniería en territorio del sistema contra incendio, de acuerdo a los estándares internacionales que se exigen en una obra de esta magnitud. En la construcción del acueducto, se trabaja en el despalme y relleno, en la plataforma donde se construirá el edificio de operación, la subestación eléctrica y el cuarto para generador de respaldo, el cual presenta un avance del 30%. En el gasoducto, actualmente se trabaja en el sondeo de líneas existentes del derecho de vía número 9 como parte de actividades preliminares. En trabajos de integración, continúa la construcción de la obra vial, correspondiente a los carriles de aceleración y desaceleración. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero, mismas que ya se encuentran en proceso de traslado a las áreas verdes de la refinería. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.2%. Talleres y cocheras, se avanza en la construcción de la estructura metálica del torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3, se continúa con la colocación de los rellenos compactados en la unión con el viaducto 4. Viaducto 4, como se ha venido haciendo, se habilita y arma el acero de refuerzo en patio. Se deslizó y posicionó la autocimbra para el tramo de cierre de este viaducto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.3%. Frente 2, carretera federal, se continúa con los montajes nocturnos de columnas y capiteles en este frente. Por seguridad de los usuarios de las carreteras, estas actividades se suspenderán a partir del 18 de diciembre. Estación Santa Fe, se reiniciaron los trabajos para el colado de columnas secundarias previo al montaje de las realidades de acceso a la estación. Casa del Agrónomo, se preparan los apoyos y se construye el estribo para recibir traves prefabricadas en este viaducto. Terminal Observatorio, se continúa con la construcción de pilas para la cimentación del lado norte de la terminal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comunicaciones y Transportes